La repostería es la ciencia o mejor dicho el arte que consiste en hacer, decorar y y adornar los pasteles y postres en general con una técnica, utensilios e ingredientes especiales y esto es algo que los franceses conocen muy bien y es por esto que la pastelería es reconocida como una de las mejores del mundo en Francia. Y en este vídeo no podemos dejar de mencionar el famoso baguette que es un pan que los franceses consumen demasiado y también el croissant que es un pastel elaborado de una masa de hojaldre con levadura específica que contiene una gran proporción de mantequilla. Y aquí encontramos la pastelería Lenot, siendo una de las más famosas en Francia. En 1947 abrió una primera tienda en Normandía y en 1957 con su esposa Colette compró una boutique en París, teniendo un gran éxito inmediato. Su tienda se destaca por la elegancia de sus postres y su calidad, ahora siendo una excelente escuela en el mundo para aprender el arte de la pastelería francesa. Y bueno amigos, como les comenté en el vídeo de esa hermosa pastelería, normalmente aquí en Francia la pastelería es súper reconocida a nivel mundial por tener unos pasteles, unos dulces demasiado, demasiado exquisitos. Y aquí el día de hoy compré algunos, les voy a decir el precio y más o menos cuáles son y que llevan por dentro y lo vamos a probar juntos para ver qué tal. Así que bueno, yo primero vi todos los dulces que habían y le pregunté a la señora que cuál era uno que me pudiera recomendar, uno de los más famosos. Realmente ella me dijo que todos son muy ricos, eso depende del gusto de cada quien, pero hay uno de los más famosos, por lo menos aquí les voy a mostrar. Y bueno, encontramos este que se llama París Brest. Este es un tipo de dulce que normalmente se hizo en homenaje a una carrera de ciclismo de París Brest en 1905. Por eso es que su forma es como una ruedita, normalmente es de la masa, es como la masa de los buñuelos y por dentro está lleno de crema de mantequilla. Y bueno amigos, yo soy amante al dulce y esto me encanta de Francia, así que vamos a probarlo juntos. Realmente si tiene, aparte de la masa, la crema es muy rica y tiene algo como crocante. Yo creo que le colocan como unas cositas de, no sé, como de maní. Tiene un gusto así como de maní, pero es una buena acción. Este dulce, el precio es 2,90 euros. Hay en unos sitios que se consiguen un poco más económicos, eso depende también del sitio, pero normalmente ese es el precio. Realmente no es mi preferido, pero está bien. Y bueno, este es otro de los dulces que son súper típicos aquí, el famoso macarrón. Normalmente esto es a base de claras de huevo con azúcar y realmente es súper famoso aquí en Francia, hay hasta torres, hay gente que hace torres de esto y es como un pastel. Realmente vamos a probarlo juntos a ver qué tal. Hay diferentes sabores, hay de chocolate, fresa, vainilla. Es muy rico, realmente es algo, es un dulce suave, está muy bien. Normalmente el precio de este me costó un euro. Hay unos sitios que salen un poquito más económicos, incluso en los supermercados venden las cajas y realmente es más económico, pero no es igual de fresco como comprarlo en una pastelería. Está muy muy rico, aquí tengo el de vainilla. Me gusta más el de vainilla, siento, no sé su sabor, me gusta mucho. Vamos con otro. Y bueno amigos, este es uno de mis preferidos, este se llama el famoso religioso y viene la mitad, en este caso yo lo pedí así, en la mitad de café y la mitad de chocolate. Como lo pueden ver aquí, hay muchas presentaciones, hay diferentes tipos de maneras como lo hacen, hay unas veces que viene aparte el café, aparte el chocolate, como ustedes quieran. Viene full relleno de crema, este es el lado del chocolate, este es el lado del café. Siento que es uno de los que deberían, si vienen a Francia, probarlo, es muy muy rico. La crema pastelera también es super deliciosa, aquí las cremas pasteleras son demasiado ricas. Y bueno amigos, por último les tengo este que es un pequeño dulce que tiene alcohol, aquí pueden ver una pequeña, algo ahí que les colocan con un poquito de alcohol, es un pastel con fruta y un poco de chocolate, también está muy rico. Igual yo escogí solamente algunos, ese por lo menos valía 2 euros también con 70, algo así. Realmente yo elegí esto, algunos, hay muchísimos para elegir, cada quien elige algo a su preferencia, de acorde a lo que le gusta, una fruta más que la otra, realmente hay demasiados. Pero lo que le quería dar a conocer es que en Francia realmente hay muchísimos tipos de postres. Hay también muchísimas pastelerías, hay unas que no dejan grabar, pero que tienen muchísimas, muchísimas, muchísimas variedad. Todo está en probar, en también ver algunas imágenes que les dejé, todos los tipos de postres que hay aquí, también de pasteles. Francia también tiene el croissant, que es uno de sus cosas más importantes aquí en Francia, que la gente lo come normalmente en la mañana o en las meriendas también. Lo rellenan de chocolate, hay unos que vienen solo de mantequilla. También el famoso baguette, que también es aquí, pues es algo indispensable para las personas comer al mediodía, en la mañana, en la noche. La gente la come a todo tipo de hora. Entonces, bueno, yo espero amigos que les haya gustado mi video. Cualquier sugerencia no duden en escribirme, en dejarlo en los comentarios, que yo con mucho gusto lo voy a ver y voy a tratar de hacer todos esos videos para ustedes. Entonces, realmente yo estoy muy feliz a aquellas personas que se han tomado el tiempo en escribirme en YouTube y dejarme sus comentarios. Tengo muchas sugerencias de videos para hacer. Espero poderlos hacer muy pronto y llevarles todo ese tipo de información. Y bueno, nada, muchísimas gracias a todos. Nos vemos en otra oportunidad. Un besito grande y me despido. Chao, chao. Chao.